A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. ¡Estamos de regreso! Cultura Radio Ritmo 96.5, calentando tu noche. Ahora acabamos con Jamie. Eh, bueno. ¿Tienes energía ya? Yo siempre tengo energía. Dale. Lo que pasa es que hoy estoy rodeada de testosteronas y ellos creen que... Que están ganando. Que están ganando. A ver, la inteligencia se confunde con eso. Ajá. Sí. Ok. Cuéntame. Bueno, pues la antigua red social llamada Twitter, que hoy en día es, me corrigen si lo digo mal, ex. Ex. Gracias. Está bien, está bien. Lo hice bien. Entonces, hubo un revuelo porque una chica publicó algo. A mí me fascinó lo que escribió. A ver. No sé si a ustedes le pueda herir el ego. Ajá. Ella poste... Ya empezó mal, pero está bien. Disculpen. Déjenme expresarme. Me puedo y me lo merezco. Dice la chica. Enamórense de un hombre que tenga metas altas, que sea pulcro, huela rico, trabajador y sobre todo, en mayúscula, que resuelva. Bueno, digo, no me boicote. Tú no ha visto todos los memes de resuelve, de ahora. Y sobre todo, que resuelva. Entonces, yo quiero dejarles los micrófonos abiertos a estos masculinos hoy, supuestamente. Que puedan ellos definir qué es un hombre que resuelva. Porque yo sé lo que es un hombre que resuelva. A ver, ¿qué ustedes pueden entender por un hombre que resuelva? A una mujer. Mira. Lo primero que tú... Mira, lo primero que tú... Lo primero que tú... Espérate. Ay, 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 ay. Vamos a pelear. A Donnie. Lo primero que tú... ¿Viste el precio? Sí, lo vi. Lo primero que tú... Un hombre que resuelva. No necesariamente... Ajá. Tiene que ser un hombre que resuelva económicamente hablando. Aunque eso está dentro de esa definición. Ajá. Pero cuando la mujer o la chica del tú y se refiere a un hombre que resuelva, eso habla en el sentido de que si una mujer tiene cualquier situación donde necesite ayuda de parte del hombre, el hombre va a estar ahí para ella. Supongamos que ella no puede cocinar porque está trabajando y tú estás en la casa y tú cocinas, ahí tú estás resolviendo. Si la mujer se le pincha una goma y ella no puede cambiarla o no tiene el tiempo, tú la ayudas, ahí tú estás resolviendo. Es un hombre que resuelve. Ok. Si la mujer tiene que apagar la luz y tú le das, es un hombre que resuelve. Jamie, repíteme lo que dijo la chica. El tuit de la chica fue, enamórense de un hombre que tenga metas altas, que sea pulcro o el rico, trabajador y sobre todo, que resuelva. O sea, básicamente un hombre con cuartos. Ahí voy yo. Un hombre con dinero no, un hombre que trabaje. Pero, por ejemplo, un delivery, el delivery del colmado por mi casa, huele rico, trabaja, tiene aspiraciones de tener un colmado algún día, huele bien, porque le ha entrado y me llega el perfume, tal perro sale y tiene aspiraciones de tener un colmado y resuelve porque él carga botellones, arregla electricidad, el chiripea, él resuelve. ¿Usted entiende que ella se metería con un hombre así? No, porque hay que ver cuáles son los estándares de ella. Ese es su estándar, ya lo dijo. No, espérate, los estándares de ella con respecto al delivery. Ah, ok, ok. Hay más estándares por encima de él. Olvédate de eso. Eri. Primero que todo. Ay, Dios mío. El capitalismo. Ah, fuerte. Primero que todo. El constructo social. Sí. Resolver. Ajá. Sinónimo. Solucionar, solventar, remediar. Ajá. Solucionar un problema, una duda, una dificultad. Pégate el micrófono. O algo que los entraña. Usado también como pronominal. No vamos a hablar del uso de la palabra. Vamos a hablar del uso de la palabra hoy en día. Y por las mujeres dominicanas principalmente. Porque las mujeres dominicanas entienden, lamentablemente, lamentablemente, y va a doler lo que voy a decir, que resolver edad cuarto. Sí. Porque lamentablemente también, vuelvo y repito, hoy en día asociamos cualquier especie de necesidad de cualquier persona con lo económico. Sí. Sin embargo, cuando encuentran una persona que resuelve eso, ¿verdad que sí? O que resuelve, como dicen, pero le pega cuerno, entonces dicen, ay, él no me quería. O sea, ay, qué sé yo cuánto, lo que pasa es que lo estamos limitando solamente a una cosa. Entonces, la pregunta que yo haría en cuanto a eso es, ¿para ti qué es resolver? Porque tú te puedes conseguir un tigre que te resuelva. Fue muy vago ese tweet. Exacto, fue muy vago. Muy general, dejando, obviamente, genera pensamientos, porque cada cual va a opinar en base a su concepto de resolver. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué es resolver? Porque yo te puedo resolver en nivel emocional. En la cama. Yo te puedo resolver a nivel sexual, yo te puedo resolver a nivel intelectual, porque pongo tal vez un poquito de neuronas en la relación que probablemente tú no la tienes en primera instancia. Yo te puedo resolver a nivel económico. Entonces, cuando tú dices resolver, ¿de qué hablamos? Porque hoy en día queremos todas, pero la que más queremos realmente, o la más determinante, a la hora de elegir a un hombre por parte de la mujer, la más determinante es lo cuarto que tiene. Porque tú pusiste el ejemplo claro, ¿de qué? ¿Del delivery del colmado? Claro. Entonces, lo primero que Jamie dijo, utilizando lo que ella dijo, hay que ver los estándares de ella, ¿ok? Los estándares de ella en base al delivery. No, los estándares no son en base a una persona, los estándares son generales. Para tú elegir entre un grupo de qué, de productos o lo que sea, y cada cual tiene un estándar. Y lamentablemente, si tú dices resolver como término general y tú me vas a mí después de estándares, y entonces, si esa persona resuelve todo lo demás, pero no resuelve un solo estándar, entonces tú estás refiriendo a una sola cosa con resolver. 8-09-5-3-1-96-50. Quiero recibir llamadas de los oyentes de la opinión sobre lo que dijo Jamie del tweet de ese... ¿Qué es un hombre que resuelve? ¿Qué es un hombre que resuelve? Yo tengo un par de días publicando un meme de resolver, y publiqué uno ayer, que se me quedó en la mente. En una relación de lesbiana, ¿cuál es la que resuelve? La que tijeré mejor. No, porque tijería es de dos, papi. Pero hay una que maneja más. ¡Buena! ¡Buena! Mi gente, yo de nuevo, buenas noches. Ese tweet, un poco ambiguo. Sí, sí, sí. ¿Qué es resolver para ella? Por ejemplo, yo soy contador, abogado, economista, con esposo, aparente, elegante, martillo bien, mando el dinero. Dime, ¿yo resuelvo? ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Se daña algo en la casa? Pongo el bombillo, pongo el agua, se rompe un tubo, lo pego. ¿Qué es resolver? Ya lo hay. Ya lo que anda, ya lo que quiere es chapear a un tigre. Eso es lo que ella quiere, chapear a alguien. Lamentablemente, ella está perdida. Ya. Jamie le va a responder a todos. Dime, ¿qué es? Según la inteligencia artificial, AKA ChatGPT dice, en la cultura dominicana, la expresión un hombre que resuelva se refiere a un hombre que es capaz de manejar y solucionar problemas de manera efectiva. Este término implica que el hombre tiene la habilidad de enfrentar desafíos y encontrar soluciones, especialmente en situaciones difíciles o complicadas. Esto puede incluir aspectos financieros, como ser proveedor económico, ya cubrimos una parte del mercado, todo el mundo feliz, o habilidades prácticas en la vida diaria. En general, sugiere un hombre confiable, competente, capaz de cuidar y proteger a su familia o seres queridos. ¡Aló! Ahí se fue esa. Ocho cero nueve cinco tres uno noventa y seis cincuenta. Jamie Lacomas tiene una, un tuit, una pregunta. ¿Y qué es un hombre que resuelva? ¿Qué es un hombre que resuelva? Buenas noches. Buenas. Mira, una de las razones por la cual la mayoría de los hombres estamos solteros es por ese tipo de comentarios que las mujeres hacen, que andan buscando un hombre que resuelva. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que buscar primero qué es lo que resuelve para ti. Ah, no, pero si sabemos el contexto, ella está buscando un hombre que resuelva, es que le dé cuarto, hermano. Entonces, al final, todo el mundo lo que está es, embucaste lo suyo y no tiraste para adelante y pensaba en un hombre que resuelva. Ah, pero si el hombre la maltrata. Ah, no, eso no es el que me gusta. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Un pendejo el lado tuyo? No, eso es negativo, mi hermano. Y te aseguro que la que hizo el comentario es una arrancada que lo que está buscando el futuro. Aló, buenas. El nuevo feminismo. Buenas noches, Joan. Buenas noches, equipo. Buenas. Un hombre que resuelva eso va a depender mucho de la situación. De la situación con la persona que esté. Por ejemplo, como pasa muchas veces, la tipa, la tipa, su mamá te enferma. Tú le resolviste, por ejemplo, una factura de una farmacia. Tú resolviste, pero quizás ya necesite pagar la universidad. Si le pagas la universidad, también resolviste. Esto es muy ambiguo y eso está muy generalizado. Voy a hacerle una pregunta al único barrio que está en cabina. Jamie. Ay, yo me responde. No lo dudaba. Créeme que no lo dudaría. Es resolver, como tú eres la única fémina, ayúdanos ahí. ¿Qué entiendes tú que es resolver? En tu vida, no inventes la realidad. Te viene a disfrazar. Yo entiendo. Este niño vino a agresivo. Vino a agresivo. Primera vez que compartimos cabina y llegaste a agresivo. Yo que lo conozco, está chilling hoy. Mira, me ha gustado que al yo leer este tuit, todos buscaron su herramienta. Buscaron definición, la inteligencia artificial. Para no ofender. Entonces, no te ofenden. Tranquilo que no te ofenden. Por cierto, solo acaso un hombre que resuelve. Busca soluciones. Entonces, en el argumento que dio Eric, se alteró un poquito. Porque hay algo que a mí me extraña. Que cada vez que una mujer dice, su pensar, no importa quién sea, el hombre se ataca. Pero, en esta vuelta, estoy de su lado. Oh, wow. Estoy del lado de los testigos. Aplauso para ella. Gracias, Jamie, por fin. En primer lugar. No había pasado. En primer lugar. Sí había pasado, pero tú tienes que ver culto. Segunda vez. Tienes que sintonizar culto. Segunda vez. Segunda vez en dos años. Lo que voy a decir algo es, para una mujer, tener un hombre que resuelva, ella tiene que resolver. Es verdad. Bien. ¿Por qué? ¿Cómo? Exacto, ¿cómo? Tú ves que me quieren, es que me quieren presionar. No, no. Continúa. Cuando una mujer dice, yo quiero un hombre que resuelva. Voy a dar un ejemplo para que puedan digerirlo bien los masculinos de acá, porque al parecer se complican la existencia. Ajá. Cuando una mujer dice, quiero un hombre que resuelva, por ejemplo, una muchacha con un dolor de cabeza en casa, que no ha podido comer, que no ha podido cocinar y que le ha interferido con su vida, digamos, la jaqueca, que es bastante fuerte, la migraña. Sí, bien mejor. El hombre no puede llegar a la casa y decir, mi amor, se te quitó, te sigue doliendo. No, no llega a la casa con las manos vacías. Entonces, tú sabes que tu mujer sufre de migraña, llega con una pastilla, pasa por la farmacia. Eso quiere decir, a eso la chica del tuit se refiere, un hombre que resuelva. No es que tú adivines, es que resuelvas. No es que tengas dinero, es que resuelvas. Porque hay hombres con dinero que son inútiles y que no saben ni conocen a la pareja que tienen. Le voy a dar la palabra a Juan Carlos, porque entiendo que ahora se va a armar una discusión. Dale, Juan Carlos. Quiero reconocer que lo que la señorita, señorita, señorita Jamie, dijo, es válido, estoy muy de acuerdo con ella. Hay muchos hombres que ofrecen mucho dinero y tú le dices, cámbiame ese bombillo y son una mierda, cámbiame una goma y tienen que llamar a una gente. Hombre que no resuelve. No sirve, espérate. O te dan todos los cuartos y dan pilas de golpes, o te dan todos los cuartos y no te resuelven en la cama. El resuelve es muy subjetivo. Sin embargo, hay una canción de niño que se llama Miss Independent, que habla de cuando una mujer dice, yo lo tengo, yo lo hago. Y entiende que ella sola puede hacer las cosas. Y si me duele la cabeza, mi amor, te doy una patilla. No, 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 yo sale a la farmacia y la compré. Esa es otra moneda. Que yo te pregunto y tú digas, yo se le resuelve. Yo aprecio más que tú, como mujer independiente, porque tú no sabes lo que puede ser, tú no sabes si yo te ocupo o no puedo. Pero hay mujeres que lo que hacen es que toma eso en contra tuyo. Y si tú no llegas con la patilla, este hombre no resuelve. O no me dio cuarto. Y tú, espérate, tú estás esperando que él te dé cuarto y tú vas a salir a trabajar. Eso es muy subjetivo. El hombre que resuelve es aquel que en pareja sabe las cosas que faltan y en pareja resuelven eso en pareja. No que la mujer espera. ¿Qué fue lo que dije al principio, Juan Carlos? Pero te di esa parte. Pero se me olvidó. Lo voy a repetir. Hombre que resuelve merece una mujer que resuelva. Entonces, ¿qué es una mujer que resuelva? Pero desafortunadamente vivimos en una sociedad donde hoy, y todos los hombres saben, el hombre que resuelve qué es. Díganlo rápido. ¿Qué es lo que tiene que tener el hombre que resuelve? ¿Cuánto dinero? Ya. ¿Quién establece ese mercado? La mujer. El hombre. No, madre. El hombre. No, yo que la mujer. La mujer. Eso. Esa que en un momento me dijo que su ex pareja tenía como término eso de dar el dinero para resolver. Y yo soy muy proactivo con el tema de las resolvederas. Porque a mí. Mierda, se te fue lo minuto. Ocho, cero, nueve, cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Buenas noches. No, chiquito, chiquito, chiquito. Dime. Oye, de ese tema que ustedes están hablando, lo que más acuerda me da a mí. Sí, grupo de mujeres pidiendo que los hombres sean, que necesitan esto, que aquí, que allá. Pero y ella, ¿qué hace? Ella, ¿qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que dice? El de la mujer. Tenemos que hacerlo al revés. La mujer que resuelve, a ver. Sí. ¿Qué es lo que sale? Exactamente. No, de una vez sale el grupo de feministas, salen las mujeres estas que se la dan. ¿Tú crees que es fácil salir sin maquillarse? Una pregunta. ¿Tu mamá resuelve? ¿Tu mamá resuelve? Pregúntame. ¿A mí o a mí? Claro, que mi mamá resuelve. Ah, pues la mujer resuelve. ¿Cómo ella resuelve? Dile. ¿Tu mamá resuelve? Dile. No, es que tú estás hablando de cosas diferentes. La mamá resuelve de una forma. Pero ¿cómo ella resuelve? Dale un ejemplo para que ella sepa cómo es. Mi mamá resuelve preocupándose por mi hija. Ok. Ok. Bien. Gracias. Como él ve a su mamá y su papá ven a su mamá muy diferente. Él ve a su mamá como la pro, pero tu papá ve a tu mamá diferente. O sea, a tu novia o un mangue que tú tengas, tú la vas a ver muy diferente a como el hermano de esa muchacha la ve. Claro. Así que no vengas a hacer la misma pregunta a todos los hombres. Y tú, como mujer, ¿qué ofreces? Las mujeres actuales tienen mucho que ofrecer. Dale. ¿Cómo qué? Ahora te tienen que saber con cuáles mujeres ustedes se juntan. Es cierto. Sí, eso es cierto. Bien. Yo soy el proveedor. Ok, continuamos con más, señor. Estamos en son de paz. No, mira. La mujer tiene que asegurarse. Estamos en son de paz. Tiene que arreglar la casa. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. La mujer que resuelve, no necesariamente, porque obviamente existen los roles sociales. Exacto. El hombre es proveedor por naturaleza. La mujer es más una guía de ese hombre proveedor. Entonces, cuando tú dices, ¿qué la mujer ofrece? Sí. ¿Verdad? O resuelve. O una mujer que resuelve. O una mujer resuelve de muchas maneras, que obviamente el hombre nunca se va a comparar. Al igual que el hombre resuelve de maneras que la mujer no se puede comparar. Porque, por ejemplo, si yo soy un hombre proveedor, que a mí lo que me enfoca es el trabajo. Soy competitivo. Estoy compitiendo con otros tigres. Estoy buscando todo lo de una forma general más cuarto. Yo no puedo pensar. Esa es mi forma de resolver. Yo quiero cuarto para resolverte económicamente. Yo quiero tener la habilidad de resolver cosas de la casa. Hay que cambiar un bombillo. Hay que mover un mueble. Hay que llevar a los muchachos un viaje. Tengo que chequear el carro tuyo y chequear el carro mío. Es una forma de resolver. Pero no solamente el aspecto social, económico. También el aspecto sentimental. Resolver es yo saber reconocer los sentimientos que tú tienes, por más loca que tú seas. Y yo poder navegar a través de ello. Es resolver. Que tú tengas la capacidad de hablarme a mí y decirme, mire, la cama a mí me gusta tal cosa. Y yo pueda mejorarlo. Es resolver. Porque no me enfoco muy cerrado en, ah, sí, es verdad, provee cuarto. Cuarto, pero una relación conlleva mucho más cosas que resolver que simplemente tener dinero. Porque todo el mundo, ustedes lo dijeron, todo el mundo puede tener cuarto. Sí. ¿Eso quiere decir que él resuelva? No. Por eso es que le pegan cuernos, tigres con cuarto. Señora, llevemos el tema por donde va y no busquemos culpables. Tú tienes razón en todo lo que tú dijiste, pero tú tienes razón en todo lo que tú dijiste también. Hay muchas ramas de resolver, pero hay un común denominador. Exacto. La mujer. Lo cual, todo. Que te he dicho que el dinero no es proporcional a resolver. Pero. No lo es. Resuelve algo. Te facilita. Te facilita la solución, pero no resuelves del todo. Y la razón por la que yo me alteré ahorita no es porque me siento atacado. Porque yo sí me considero un hombre que resuelve. Yo también. Y créeme, y cuando te digo que resuelve, te digo en todo el sentido de la palabra. Yo también, coño. Y gracias al señor, gracias al señor, no es que uno es un arrancao. No somos ricos, pero nosotros no somos arrancaos ninguno. Pero porque llevan todo lo económico. Pero déjame terminar, pero déjame terminar de hablarte porque. No me lo interrumpas. Tú no escuchaste lo que yo dije ahorita. Yo expliqué las razones por las cuales me molesta el comentario de porque lamentablemente, lamentablemente, hoy en día tal vez no sea tu caso porque tu caso es diferente, porque tú sí te encargas de lo tuyo, porque tú sí tienes ciertas facilidades por tu trabajo, por lo que tú has hecho, lo que tú has logrado. Ok, pero no opine, lamentablemente, en base a todas las mujeres, porque desafortunadamente, Jamie, las mujeres que te rodean de hoy en día y lamentablemente la mayoría de mujeres dominicanas, si es la razón por la cual los hombres estamos predispuestos de que cuando nos hablan de un hombre que resuelva, lo asociamos con lo económico, la mayoría de las mujeres dominicanas lo que quieren es cuarto. Voy a entrar la mano en candela. A ver, no te quemes. Voy a entrar la mano en candela y voy a decir que del 100% de la mujer dominicana, el 85% de la mujer resuelve, el otro porcentaje está estudiando en el colegio. ¡Aló! ¡Aló! ¡Dime! ¡Ey, ey, ey! Buenas noches, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Espérate que aquí hay una niña que se siente identificada y quiere hablar. ¡Ay! Ponme la niña. Pero sé honesta, por favor. 100%. Adelante. Una pregunta para aclarar mis dudas. La pregunta, el tema es que el hombre que resuelve necesita una mujer que resuelva. No, la pregunta es, ¿qué es un hombre que resuelve? Bueno, ahí voy a hablar desde mi experiencia. ¡Ajá! ¡Atención, novio! ¿Perdón? Ah, no, no, el novio que estaba al lado, dime. No, no, novio no, mi marido. Ah, tu esposo. Cuéntame, mi amor. Sí. Ok. Para mí, un hombre que resuelve va más allá del dinero, porque estoy de acuerdo contigo. Ay, el tigre tiene muchos cuartos, y como dice Japón, me jalté de gata cuartos, y ahora que sigue. Y ahora, ¿qué tú me vas a dar? Ajá. Y él me dice, ¿te tómate algo? Y yo, sí. Entonces, ¿tú sabes qué me dice él a mí? ¿Qué? Yo voy a hacer algo que solamente yo sé hacer para que se te quite la migraña. Ese tigre me resuelve. Eso pasó ahorita. Eso pasó ahorita. Eso pasó ahorita. Eso pasó ahorita. Eso es solución. Va más para allá del dinero, de la patilla y de la diligencia. Exacto. Es una gente que sabe hacer lo que tiene que hacer sin tú decírselo. Es una gente que resuelve. Un tigre que resuelve, necesita una mujer que resuelve. Mami, necesito agua de coco del Himalaya. Exacto. Ah, no, papi, espérate. Déjame llamar al Yeti para que me mande los cocos del Himalaya. Ahí está tu agua de coco del Himalaya. Bébetela. No voy a llamar. Se voló. Entonces, eso es. Y realmente, lo que ella dice tiene 100% de razón. No tiene que ver con el dinero, señores. Porque yo soy una mujer que se produce dinero. Claro, sabemos. Pero, mi marido tiene que proveerme. Excepciones. Se llama a eso. Gracias, mi amor. Un excelente opinión. Mi amor, muchas gracias. Mi reina, muchas gracias. Me sentía sola. Yo oprimio. Vamos por parte. El hombre que resuelve es el hombre que está ahí, ¿no? Solucionando cualquier problema que tiene su pareja. Cuando la necesita, está ahí. Le resuelve. Ahora, en el mercado actual, cuando hablan de que es un hombre que resuelve, y el ejemplo de ella es muy bueno porque lo está haciendo, ¿quién? Su esposo. ¿Le está haciendo quién? Una persona que la conoce. ¿Le está haciendo quién? Una persona que ella invirtió y sabe quién es como persona. Ahora, si yo conozco una mujer, hoy en día, ese hombre que me resuelve, ese hombre es el que, si yo necesito dinero, sin ser mi esposa y mi mamita mala, me puede dar los cuartos. Si yo no puedo pagar la universidad, me mete mano. Si hay que salir a gastar, va a gastar por mí. Si hay que pagar el carro, me lo paga sin ningún tipo de compromiso. Esa es la terminología que hoy en día se le da. Esa es la que ha acoplado tu cabeza. No. Esa es la que tiene tu cabeza. Tú no quieres que se acabe el tema. ¿A cuántas mujeres tú no quieres que se acabe el tema? ¿A cuántas mujeres tú hay amor? En la realidad, pero ella vive en un mundo, hay que dejarla porque cada cabeza es un mundo. Lamentablemente, él tiene razón. Y te lo estamos diciendo. O sea, tú estás escuchando. Tú estás de acuerdo con lo que Jamie dice. Pero lamentablemente, Jamie tiene que entender algo. Tú no puedes hacerme un porcentaje que te lo acabas de inventar. ¿Verdad que sí? Un porcentaje que te lo acabas de inventar en base al mundo en el que tú vives y en el que tú te manejas. Pues mira, tú sabes qué, mi amor. Si tú te manejas en un mundo donde todas las mujeres opinan igual que tú y son igual que tú. ¿Tú sabes qué? Deberíamos tirar al mercado la que esté soltera porque créeme que los tigres la van a elegir por encima de cualquier mujer en el mundo. No todos. Hay hombres estúpidos. Bueno, hay hombres estúpidos. Ok. Igual que como hay mujeres estúpidas. Y lamentablemente hoy en día predominan las mujeres que cuando se refieren a un hombre que resuelva, lo único que lo están limitando es a qué? A coalto. Y después eligen lo demás. Ay, a la que me dijo a mí, como dice fulana, me jalté de gata a coalto, qué sé yo qué. No es el caso de esa muchacha, pero en el caso de muchas se dan cuenta lo vacía que fue su decisión que tomaron en algún momento eligiendo un hombre que resolvía solamente con lo económico. ¿Sabes de cuánto se dan cuenta? Después que se jaltan de gata a los coaltos. Pero de entrada, de entrada, lo que buscan es qué? Coalto. Y como tú no has enamorado mujeres, tú tal vez no sabes de eso, mi amor. Tú sabes de la gente que tú conoces y tal vez que bueno, te felicito por vivir en ese mundo y por pensar como tú piensas. Pero lamentablemente, ¿sabes qué? ¿Qué? Esa no es la norma. Eso no es lo que estamos experimentando. La norma no es la realidad. Los hombres no es la norma. No es la norma, no es la realidad. Lo que estamos experimentando los hombres de hoy en día es totalmente divorciado de eso. Gracias, Eric. Vamos a una pausa. Saluda a Peter Vázquez que está en sintonía aquí en Cultura Radio. Así que no te muevas que seguimos calentando tus noches. Tienen que bajarle a la pelea. Están peleando mucho. ¿Qué es lo que pasa? Es por Canadá. Es una gente. No te muevas que seguimos calentando tus noches. No te muevas que seguimos calentando tus noches. No te muevas que seguimos calentando tus noches. No te muevas que seguimos calentando tus noches.